Muy buenas mi familia de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo especial, ya que vuelvo. ¿Y a qué vuelvo? Bueno, pues como he visto en la carátula, voy a por Jay Calder. Y la cuestión, lo que se ha despertado en mí, soy una persona con un constante ímpetu de mejora, con necesidad de objetivos, con necesidad de ampliarme, de expandirme. Y bueno, pues ha pasado el veranito y siempre en verano uno se relaja más, pues está un poquito más evadido del entrenamiento, entrenado desordenado, pues cuando se podía, cuando podía, cuando cuadraba, sin prestarle demasiada atención. En la comida, pues lo mismo, empecé un proceso por salud, porque me siento muy bien, de keto. Y bueno, pues al final estuve con ello un tiempo, pero bueno, llegó agosto con sus vacaciones y seguí el proceso de keto, que todo lo que pillo. Pero bueno, también son momentos que creo que es importante saber relajarse y demás. No quiero decir con esto que comiese asquerosamente mal, pero bueno, pues no tener ese plan o esa guía un poco que a las personas que llevamos mucho tiempo en el aporte de competición, y a muchas personas, yo creo que todos funcionaban mejor cuando tenemos un, no estar inconseptados, pues si tienen un poco una guía, un plan y una dirección. Me encontraba un poco en ese momento, así un poco como que, como digo, van a entender las personas que se hayan dedicado mucho tiempo al deporte de competición. Y bueno, pues vi el vídeo de Jay Calder, que por sus 50 cumpleaños, pues dijo, pues me voy a poner en forma. Y se puso en forma para simplemente hacer cuatro poses en una feria y, bueno, pues quitarse un poco ese gusanillo, se podría decir, ¿no? O apagar un poco ese fuego interno que creo que todo competidor tenemos. Mi objetivo no es volver a competir, ni subirme a una plataforma competitiva, pero me apetece, me apetece mucho volver a exigirme, volver a ponerme en la mejor forma posible que pueda. Y bueno, también en este proceso, yo creo que cuando uno se dispone hacia algo de forma mágica, creo que estaréis bastante de acuerdo conmigo, que seguramente en algún momento de vuestra vida os habéis dispuesto a algo, habéis puesto toda la pasión y dirección en algo y de repente como que empiezan a llegar las energías, las personas adecuadas para que todo se ordene y todo se dé. Y así pasó, pues yo había visto mucho, bueno, mucho, había visto algo de contenido de Nabil Enxia y siempre este hombre me había despertado, pues, empatía y me gustaba mucho lo que le había visto. Pero sí que es cierto que había visto, sobre todo, más shorts, más reels, cositas así de, pues, que le haya puesto mi amigo Asier, Pico de Oro, o mi buen amigo Pedro Vivar, de una entrevista que le hizo, no le había escuchado el trasfondo, sobre todo a nivel nutricional. Y bueno, pues, en uno de mis paseos meditativos, escuché ya un podcast completo en cuestiones de Pedro Vivar, y ahí le, pues, le vi esplayarse más en su forma de entender y ver la televisión. Y para mí fue una increíble sorpresa, porque yo siempre me he sentido como un extraño en estos últimos tiempos, porque, bueno, es obvio, ¿no? Y yo también he estado ahí, ¿no? En el mundo del fitness, en el mundo de lo que es la ganancia muscular o el mantenimiento, la ganancia de fuerza, siempre se ha establecido como que, y yo he estado ahí, repito, ese paradigma de que si no comes cada tres horas, si no comes tanta cantidad de proteína, tus músculos se van a deshacer y la ventana post-entrenamiento tiene que ser de tanto. Pero bueno, siempre soy una persona muy inquieta mentalmente y muy estudiosa también. Y me ha gustado mucho siempre estudiar el nacimiento, el culturismo, los Vince Gironda, los Jacques Lallaine, gente de Sergi Nuret, gente de la época antigua, se puede decir, se puede decir, que veía su patrón de comidas y cómo se alimentaban y hacían, pues, mucha dieta, aunque no lo sabían, la dieta cetogénica, hacían ayunos prolongados, Sergi Nuret, por ejemplo, decía que comía una o dos veces al día, o sea, cosas y sin embargo tiene un nivel de muscularidad muy importante. Y eso a mí, mi sentido común, mi lógica, mi intuición a qué me ha llevado, pues, a probar muchos de estos procesos y a poder contrastar y a poder opinar también desde la experiencia. Para mí es el único lugar desde donde un ser humano puede realmente dar una valoración contrastada y realista y verídica desde la experiencia. Obviamente no en todo. Hay cosas que tenemos como instintos y por eso es importante escuchar vuestra intuición y vuestra voz interior. Y, bueno, pues, ahí, en un momento social como el que estamos ahora, pues, se invita mucho a que, por ejemplo, ya hablo ya un poco, me estoy hablando un poco del tema, pero quiero comentarlo. En el apartado sexual que hay que probar y que hay que innovar y que hay que, si tú no lo sientes, y eso se puede extrapolar a todo en tu vida, si no lo sientes, no lo hagas. Yo sé que hay cosas que no me gustan o que no me van a ir bien o que no las siento conmigo, ¿vale? Y siempre se me ha pasado con un criterio de pensamiento muy propio y con una capacidad de decir, no, esto sí, esto no, muy grande. Muy pocas son las veces en las que he dado ese paso en una dirección en la que lleno, no estaba en vibración conmigo mismo y la sensación ha sido bastante nefasta, por así decir. Yo, por ejemplo, si voy por la calle y veo una mierda de perro, sé que no me gusta, no necesito probarla. Entonces, en este campo, sobre todo los chavales jóvenes, pues, que tengáis vuestra capacidad, si os llama atención, os surge, probad lo que sea. No lo hagáis porque sea lo trending topic, lo más cool y lo más guay. Bueno, volvemos al tema en cuestión. Todo el tema este de los ayunos, de la vida keto, se ha dado bastante de bruces, aunque cada vez se suele oír un poquito más. Luis Palumbo empezó hace unos años con ello, pero tampoco caro demasiado en el ámbito culturista. Y, bueno, pues, a mí es una cosa, como digo, que siempre me ha despertado curiosidad y demás. Encontrar a una persona, porque lo que no me parece menester ni es algo justo, ni se puede hacer. O sea, llegar a un preparador y decirle, mira, a mí prepárame así, así, así. Tienes que encontrar esa sinergia o esa persona que su metodología encaje con tu forma de entender, de ver ya no solamente la nutrición ni el entrenamiento, sino la vida en general. Yo estoy muy agradecido, o sea, no puedo expresar en palabras la gratitud que tengo por todos y cada uno de mis preparadores. O sea, creo que me han dado lo mejor de ellos y no puedo decir ni un pero. He tenido preparadores increíbles, más que preparadores, compañeros de viaje, personas increíbles a mi lado. Hay que destacar, pues, Miguel Ángel Martínez, Frank Spinn, Sergio Ford en mi último intento. El Fara conmigo siempre ha sido súper cariñoso, siempre súper cercano y, bueno, he sido un privilegiado, ¿no? He tenido un par de experiencias muy más opositivas y, entre ellas, pues, con el supuestamente el gurú de los gurús de los gurús, Cris Aceto, para mí no fue una de mis mejores experiencias, ni mucho menos. Y, bueno, pues, Navi Lanchía, pues, ha llegado en este momento y la verdad que solamente llevo tres, cuatro días en este proceso. Os voy a dejar a continuación un vídeo, para que podáis verlo, de, ya es vídeo casero al máximo, para que veáis que quiero relataros al máximo todo este proceso y, nada, es un vídeo, pues, antes de empezar con toda la planificación y demás, pues, se lo mandé. Os cuento, porque esta planificación tiene jugo. ¿Cuánto tiempo la vamos a establecer? Pues, el 22 de octubre hay un campeonato, que es el primer campeonato de hidrogenics a nivel profesional, que es solamente de Classic y Wellness. Obviamente, en ninguna de las categorías me vais a ver, pero, bueno, me he marcado esa fecha como reto y como objetivo, ¿no? Y, pues, en esa competición, que creo que además así os va a dar un poquito más de gusanillo para que vayáis, pues, mostrar un poco el resultado de estas siete semanas, que vamos a probar, a ver, vamos a poner a este caballo a correr, a ver qué sale. Esa es la fecha, el 22 de octubre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, el método, que también os lo voy a regalizar y contar por este medio, creo que os va a sorprender muchísimo, os va a llevar muchísimo la atención. Y, bueno, pues, lo vamos a hacer con esta estrategia alimenticia, pues, con ayunos, con una dieta muy baja en carbos. Nabilio es una persona que me parece súper coherente. Yo, antes de contactar con él, pues, estaba ahí con mi duda, ¿no? Pues, ataco este proceso con una dieta carnívora, con una dieta keto, un poco me disyuntivas. Y siempre he sido una persona que, primero, las etiquetas no me gustan, las etiquetas por los productos. Y, segundo, que no me gusta ser una persona dogmática. Y siempre, pues, cuando probas ese tipo de estrategia alimenticia, te encuentras con prohibiciones, esto sí, esto no. Y, al final, yo me he sentido, incluso, una vez que, pues, cuando probé la keto y te metes un poco en esa comunidad, y al final ves y dices, bueno, espera, espera, que aquí nos estamos viendo locos, que esto es, que estamos viendo ya un aranda en una patata como el diablo, como el demonio. Y a mí esas cosas no me gusta irme a los extremos. Nabil lo que hace es una estrategia alimenticia que tiende a la low carb, pero también hace sus cargas puntuales con hidratocarbono. Todo con comida real, lo cual encaja conmigo perfectamente. Y os cuento por qué. Porque, además, mirad, es que con Nabil yo tengo muchos puntos de entendimiento y de sinergia. Yo, lo habéis escuchado ya, en el año 2011, después de pasar el proceso de la enfermedad cardíaca, de volver, poder conseguir a prepararme y estar en una forma física que creo, sinceramente, que a seis semanas era la mejor de toda mi vida, estaba espectacular, pues, bueno, pues, tres semanas antes, cuatro semanas antes, me arranco literalmente de sitio, el manguito rotador, y eso para mí, pues, bueno, sí, que en ese momento Dios lo trajo por sus sabios motivos, pero a mí, pues, bueno, pues, me tocó afrontarlo. En ese momento no supe gestionarlo y acabé, pues, refugiándome en la comida. Como hay gente que se refugia en la coca o en el alcohol, yo me refugié en la comida. Y estuve muchos años, además que para, bueno, para mi pesar en aquellos momentos, aunque ahora empiezo a ver un poco, si es el timbre, perdonad, que es que traen mis comidas de Bonanfit. Importante. Bueno, está por ahí Alejandra para abrir la puerta. Bueno, aprovecho, recordaros que siempre podéis adquirir vuestras comidas al peso, con los alimentos que queráis. Recalcar que además están espectacularmente buenas en Bonanfit, os dejo por aquí el enlace, con el código ATIENZA, que tenéis ahí un 10% de descuento. Bueno, continuamos. Pues eso, encontrar una persona que encaje con todo este entendimiento de cómo ves la vida, con estos paradigmas y esta experiencia de vida, pues, fue una bendición, ¿no? Y, bueno, pues, es una cosa que me ha costado muchos años aprender a gestionar y a mí algo que me ayudó de forma brutal en esa superación fue, primero, en cómo vences una adicción. Pues, fui totalmente drástico en dejar de consumir azúcar. Aunque, bueno, luego después, como que sí supe empezar a gestionarlo y de forma puntual, pues, en eventos sociales y demás, comerlo de forma puntual, pero no era ese desate de locura que tenía anteriormente, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, es una experiencia de vida que yo tengo, no quiero decir que para todo el mundo sea válida y vaya a conseguirlo de esa manera, pero para mí me ayudó muchísimo la dieta cetogénica, el tener el consumo de hidrocarburos muy bajito. Con todo esto, familia, pues, encontrar a la persona que yo sentía esa sinergia para este proceso, pues, ha sido una bendición y, bueno, pues, también, cómo vamos a llevarlo en otros ámbitos y otros aspectos que también estaréis curiosos. Bueno, yo no quiero, en este proceso, callarle la boca a nadie, aunque va a pasar, ¿vale? Durante mucho tiempo, pues, vienen esos comentarios jocosos y reiterados en que voy hasta arriba, en que esto hago por aquí, en que esto por allá. Bueno, a partir de aquí, todo este proceso, obviamente, va a estar documentado, no por nada, sino porque para nadie poder trabajar, pues, va a requerir y va a tener una serie de analíticas. En esas analíticas, pues, podéis contrastar, bueno, es que, mira, es que, la verdad que me da bastante igual, pero, bueno, es para el que le interese y para la gente que quiera saber todo el intrínculo de este proceso, es para vosotros. Y porque la gente que quiere seguir con su hate o con su historia, pues, dirá que, ¿qué pagaba el laboratorio? O yo qué sé lo que se inventara. En fin, familia, que lo voy a hacer sin química, no voy a tocar nada de farmacología, más que el tratamiento médico que tengo instaurado con un gel de testosterona. Nada más. Y, bueno, pues, también, esto creo que os puede ayudar, a la hora de que establezcáis objetivos, siempre, cuando una persona tiene un rumbo, un destino al que llegar, todo se ordena mucho más. Entonces, que vuestros objetivos sean de la siguiente manera. O sea, sean específicos, yo es muy específico, quiero estar en forma para el día 22 de octubre, es la mejor forma que se pueda conseguir en estas siete semanas, que sea medible, pues, para eso vamos a estar mirando el peso corporal y una serie de, bueno, de imágenes y demás que van a contrastar que se puede medir el proceso y el cambio, ¿vale? Que sea algo alcanzable, pero siempre que se ponga un reto, que no sea algo, una locura, como, por ejemplo, habría sido proponerle competir en siete semanas a Nabil, eso habría sido algo irrealista o algo demasiado fácil, ¿no? Tampoco nos motiva demasiado esto, ¿vale? Que esté regularmente revisado, para eso, semanalmente, pues, mandaré los reportes a Nabil y vosotros seguramente semanalmente, incluso a lo mejor cada menos o a lo mejor cada un poquito más, sabéis que no vamos a estar esclavizados con las redes, sino compartir cuando uno sienta, que creo que es la mejor forma y creo que además a vosotros es lo que hace disfrutarlo de manera auténtica. Cuando yo me siento aquí, no por crear contenido, sino con el corazón en la mano y queriendo hacerlo. Bueno, se ha establecido en tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo, o sea, siete semanas y vamos a ver, como digo, una vez más, qué sale de esta aventura. El proceso, ya os avanzo que os va a parecer una auténtica locura, llevamos solamente, como digo, hoy es el tercer día, lunes y martes hemos entrenado en ayunas con dos comidas, ¿vale? O sea, entrenado en ayunas, la primera comida la estaba haciendo a las 3, 4 de la tarde, hemos hecho una primera comida ahí y la otra comida a las 8 de la tarde, únicamente dos ingestas, con entrenamientos reales. Ya os documentaré también el aguantamiento en este proceso y, bueno, ahora en la parte final del vídeo os dejaré algo, recalcaré algo importante. Y, bueno, pues, importantísimo, el punto que quiero destacaros es que alguna vez ha pasado, por ejemplo, comparto algún vídeo mío corriendo y, pues, a gente que lleva entrenando compresa mucho tiempo, pues, le inspira, le motiva y eso es maravilloso, pero, bueno, pues, una persona que no está adaptada, me dice, no, oye, me he ido a hacer sprints y me ha pegado un latigazo de formular, me ha hecho una roturilla en el gemelo. Os invito a todo el mundo a que hagáis procesos que vuestro ser interno os invita a seguir. Pero, familia, igual que en el gimnasio, todo proceso en la vida necesita progreso. No podéis empezar de cero, no vais al gimnasio el primer día poniendo 200 kilos a la banca, no, vais progresivamente aumentando las intensidades y las cargas. Y en esto es igual, si os llama la atención hacer ketos, si os llama la atención, pues, hacer las cosas progresivamente, no con locuras, los ayunos lo mismo, no empecéis con un ayuno de 24 horas, empezar con ayunos de 12 horas y hacerlo progresivo, ¿no? Pero si os llama la atención, sentís algo en vuestro cuerpo, dice que es lo propicio y lo adecuado, llevarlo a cabo, sin duda alguna. Así que nada, familia, lo dicho, J. Calder, voy a por ti. Nada, familia, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para que tengáis, bueno, podáis vivenciar conmigo y conmigo de la mano en todo este proceso y muchas más cosas. Sabéis que mi objetivo es, y aunque alguien pueda pensar este tío de que va de Jesucristo, os juro que es algo muy, muy real. Uno de mis mantras es lo que Muhammad Ali tiene puesto en su lápida, y es que el hacer algo bueno por lo demás, por este mundo, es el precio del alquiler que pagamos por nuestro lugar aquí. Así que nada, familia, que eso, que os suscribáis, que estéis por aquí, que para mí es un gusto, un placer, un honor y un privilegio teneros conmigo. Que Dios os bendiga, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!